Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Contra viento y marea y desconociendo los resultados de un referendo, el presidente de Bolivia, Morales, inscribió oficialmente su precandidatura a la reelección para los comicios de 2019. Morales, junto con su fórmula vicepresidencial, Álvaro García Linera, asistieron al Tribunal Supremo Electoral, acompañados de cientos de seguidores y algunos miembros del actual gabinete. La dupla del Movimiento al Socialismo se presenta por cuarta vez a un proceso electoral y pese a los resultados del referendo del 2016 en el que los bolivianos rechazaron una nueva postulación de Morales, el Tribunal Constitucional le dio vía libre en un fallo emitido en 2017. Las elecciones primarias están fijadas para el 27 de enero del 2019. Estamos acá para registrar nuestra participación a las elecciones primarias. Estamos convencidos con esa militancia, con ese pueblo que ha decidido seguir cambiando Bolivia mediante una revolución democrática y cultural que el 27 de enero del próximo año, casi casi segurísimo, será una paliza a la derecha. Está con nosotros Ilia Fortun, columnista y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Joely. Muchísimas gracias. Al presidente Morales ya no le importa lo que digan los bolivianos porque en el referendo le dijeron no a la reelección. Evidentemente al presidente Morales parece no importarle la voz del soberano, la voz de los bolivianos en las urnas. Tampoco parece importarles el legado histórico que teóricamente debería reconocérsele al presidente de Bolivia y ha decidido dar este paso definitivo que significa una seria amenaza para el sistema democrático boliviano. No se había dado hace muchísimos años, desde la recuperación democrática boliviana hace 36 años, un gesto, un acto político de esta magnitud que instala un estado de anormalidad, de excepción democrática ya legalmente con la inscripción de Evo Morales y de Álvaro García Linero, una inscripción a unas elecciones, una inscripción absolutamente ilegítima, absolutamente ilegal, que desconoce la voluntad de los bolivianos y que nos coloca a todos los bolivianos en una situación tremendamente compleja que no habíamos vivido en muchísimo tiempo. Claro, y se lo pregunto porque no sé si vaya a ganar, pero ¿qué pasa si pierde? ¿Va a desconocer los resultados? ¿Va a desconocer la independencia de sus instituciones, incluso las electorales? ¿O qué puede pasar? Bueno, eso es lo que todos los bolivianos nos preguntamos. La situación electoral del presidente Morales es muy delicada, no es para nada la misma de la gran popularidad que ha gozado él en los últimos 12 años, la reacción de la gente en Bolivia a esta agresión terrible al sistema democrático ha sido muy dura y obviamente en el país todos nos preguntamos si es que van a reconocer el eventual resultado adverso. Hay que recordar, Joel, que en Bolivia la independencia de poderes no existe hace mucho tiempo. El presidente Morales ha copado, es un gobierno hegemónico que ha copado el sistema judicial, el sistema legislativo, es decir, todo está bajo control de un régimen que parece seguir un guión, un libreto regional parecido al de Venezuela, al de Cuba, al de Nicaragua, en el cual más bien todo está en duda. Lo más probable es que el presidente Morales pierda en las próximas elecciones, eso es lo que indican los estudios de opinión, eso es lo que indican las encuestas. No sé si el presidente está consciente de eso, pero parece haber dado este salto al vacío que pone en juego no solamente el sistema democrático boliviano, sino pone en juego todo su legado político y su legado histórico, es decir, es una decisión tremendamente dura, que muchos bolivianos resistían a creer en alguna medida a que lo hiciera realmente, pero bueno, todo se confirma y las posibilidades y los riesgos de un fraude electoral flotan en el ambiente boliviano y se teme un mes de alta intensidad política en la medida en que la ciudadanía ha decidido resistir esta medida que no tiene ningún tipo de sustento político. ¿Pero hay una oposición organizada suficientemente fuerte para derrocarlo en las urnas y hacer una transición democrática, institucional, a una nueva presidencia en Bolivia? Sí, actualmente, anoche justamente se ha definido la instrucción de las candidaturas, tanto oficialistas como de oposición. Las encuestas y los análisis demográficos indican que el expresidente Mesa, Carlos Mesa, lidera las encuestas y está en posibilidades de una victoria bastante holgada, en segunda vuelta sobre todo. No ha habido una candidatura única, no ha habido el mismo proceso político que en Venezuela, por ejemplo, existe un gran desprestigio de todo el sistema político tradicional y el electorado se ha volcado en su preferencia a la figura del expresidente Carlos Mesa, que es visto como un no político, como un actor fresco en la política boliviana y es él quien está capitalizando, digamos, todo el descontento y planteándole una vía de transición democrática al electorado boliviano. Claro, es muy difícil pensar que un gobierno como el de Evo Morales, que ha desconocido una elección completa, un referéndum en el cual ha perdido nítidamente, pueda estar dispuesto a asumir los resultados probablemente adversos de una elección. Esa es la gran duda que los bolivianos tienen. De todas maneras, cualquier intento del presidente Morales de desconocer, de inhabilitar candidatos de oposición, desconocer resultados o optar por vías poco ortodoxas como asambleas constituyentes, cualquier vía que pueda intentar aplazar las elecciones, suspender las elecciones, inhabilitar candidatos, se prevé que va a tener una fuertísima reacción social. Creo que la tensión que se había acumulado en la ciudadanía y en el electorado boliviano a partir de este desconocimiento del referéndum se ha traducido en una fuerte expectativa electoral alrededor de la candidatura del expresidente Carlos Mesa y cualquier intento del presidente Morales de patear el tablero, como se dice habitualmente, se prevé que va a ser tremendamente resistida por la ciudadanía boliviana. Estamos entrando en una etapa de alta tensión política y de anormalidad democrática. ¿El Estado de Derecho, las instituciones son suficientemente fuertes para que Bolivia siga siendo una democracia o ya estamos fuera de lugar? No, ha habido un retroceso y un deterioro significativo de la democracia en Bolivia. Este ha sido un proceso progresivo de los últimos seis o siete años en el cual el presidente Morales ha ido perdiendo, descuidando las formas en realidad. Y esto en los últimos dos años ya se ha convertido en un régimen abiertamente autoritario. No sé si es una dictadura todavía, pero obviamente es un régimen autoritario que desconoce la independencia de poderes, que desconoce el voto de la gente y que se pone más duro cada vez. Es una situación tremendamente compleja. A los bolivianos nos ha puesto en un brete en el cual debemos decidir entre democracia y autoritarismo, entre Estado de Derecho y hegemonía política y en principio esto se va a definir en las urnas. ¿Pero podría llegar a la situación que se está viviendo en Venezuela o en Nicaragua? El libreto del gobierno de Evo Morales parece responder a ese mismo guión subregional de los gobiernos que acabas de mencionar. El tema es que la historia política, la tradición política, la cultura política boliviana no es la misma ni que en Venezuela ni que en Nicaragua. No nos olvidemos, existe una tradición muy rica política en Bolivia, una tradición de resistencia, de una tremenda madurez en términos democráticos y políticos y se prevé que si se enjalla en Bolivia el mismo guión que en otros países, los resultados no van a ser los mismos. Esto puede terminar muy mal en Bolivia. Es Ilia Fortun, columnista y analista político. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Joely. Hasta luego.